Voy a poner mi propio método de pago ¿Y a ti quien te dio permiso de poner tu propio método de pago? Pero, pero Apple No Pero, pero No, te dije que no Y si sigues molestando te voy a vender todas las cuentas en el App Store Y no vas a poder hacer absolutamente nada Pero No Y así va la pelea entre Epic Games y Apple Dejando demostrado que Apple tiene todo un Mira, te lo regalo ¿Y este mono? Se llama Polio ¿Really? ¿Really? Y este problema de Epic vs Apple Ha llegado señores A niveles que ya Bueno Usted más o menos pudo ver algo de lo que nosotros queremos representar Ahí detrás ¿Qué ha sucedido? Esto ha llevado a que las personas puedan vender sus iPhones en eBay directamente A unos niveles precios súper, súper altos Señores 10 mil dólares incluso por un iPhone Que ya tiene Fortnite instalado Eso es una locura O sea Que han tomado un poquito de valor Apple ha llevado a crear un mercado negro de estos dispositivos Y aparte de que Apple mismo los vende caros Y su costo siempre se mantiene Ahora son un poco más caros Pero Epic no se queda ahí Epic ha creado lo que es un torneo Para que podamos participar todos nosotros Los jugadores En una batalla contra Apple Aquí van a regalar muchos premios Van a regalar incluso una skin Que es la manzana malvada Como así le está llamando Epic Games O Fortnite Y solamente con tener 10 puntos en este torneo Vas a poder tener esta skin Y como se van a repartir los puntos específicamente Cada 3 minutos Un punto Cada 3 minutos de partida Si también eliminas a una persona Pues tienes otro punto Y si tienes una victoria magistral Vas a tener 10 puntos Para poder ganarte la skin Solamente tienes que completar 30 puntos Así que Bueno ya ustedes saben Como van a tener que completar esos puntos Aparte de todo esto Gente también van a regalar tablets Smartphones Van a regalar incluso una gorra Con la forma incluso de O los colores que tenía la manzana Al principio de Apple Pero en esta vez lo que va a tener Es pues la llama tan famosa de Fortnite Y va a decir Free Fortnite Que ese es el logo que ellos están utilizando Aparte de eso también van a regalar Playstation 4 Pro O sea van a hacer muchos regalos importantes Solamente por participar En esta batalla contra Apple Y cuando va a ser esto Va a ser el próximo domingo 23 Así que está atento para ver Los horarios en tu región Y ZTE no ha muerto A pesar de que ellos se encuentran Dentro de la lista negra de los Estados Unidos No ha muerto esta empresa Y va a traer al mercado El primer smartphone Con una cámara debajo de la pantalla Este es el ZTE Axon 20 5G Y este va a ser este primer teléfono Que va a salir al mercado Con esta tecnología Y recordemos que ya habían otras marcas Que si habían tratado este tema En anterioridades Como Xiaomi Pero ahora es ZTE Quien será el primero en salir Al mercado con esta tecnología Que veremos Bueno Tal vez no vaya a llegar a los Estados Unidos Tan pronto Por la prohibición que tienen Pero si veremos otras empresas Que van a ir copiando esta tecnología Y creo Que va a ser más pronto De lo que nosotros esperamos Y otra batalla Que no se acaba Es la de Playstation 5 Versus Xbox Y Sony Ha atacado nuevamente Presentando Un trailer Un trailer Señores Que trailer Veámoslo Bienvenido Bienvenido A un mundo de sensaciones Más intensas Donde podrás ver Gracias al sonido Y sentir la fuerza En la punta de tus dedos Bienvenido A un nuevo mundo de inmersión Aquí en este trailer Pudieron ver Como Playstation Nos va a traer La sensación De lo que vamos a estar jugando Que vamos a estar Inmersos Directamente En él Ya sea Por la sensación Áptica O por el sonido Que vamos a tener Vamos a sentir O sea Creo que va a ser Bastante bueno Pero nada de eso Lo podemos afirmar Porque ni siquiera Sabemos el precio Aunque si han dicho algo No va a haber Ningún atraso En su lanzamiento Sino Que van a seguir Exactamente Hasta finales de año Porque vamos a ver Lanzamiento de esta consola Y hasta el momento Repito Sin atrasos Y ahora vamos a hablar De filtraciones Ojo Filtraciones Nada de lo que vamos a Presentar aquí En este momento Es totalmente Verídico Y pueden haber Muchísimos cambios Huawei Se deja ver En una Filtración Y vamos a ver Que equipo Más bonito Porque realmente Está presentando Dentro de lo que podemos ver Una gran pantalla Muy Muy grande Este dispositivo De El Mate Es la segunda Gama Tope de Huawei Y es lo que lanzan Siempre a finales De año Y este dispositivo Se ve bastante Elegante Se deja ver mucho Por su pantalla Waterfall Display Como Ice Universe En su momento Le apodó Y parece como que Se ha quedado Con ese nombre Así que vamos a ver Este dispositivo Con esta gran pantalla Hasta todo El borde Del dispositivo Y claro Está Su gran Módulo de cámara Siguiendo Bueno Su línea Como es este Que es el Mate 20 Que viene en la parte central Pero ahora viene Un poco más grande Lamentablemente Vemos que Este Huawei Va a ser el último Que va a llegar Con los procesadores Kirin Porque los Estados Unidos Ya no va a dar Más prórroga A el permiso Para que puedan Seguir negociando Con Huawei Las empresas Norteamericanas Y bueno Va a ser el último Que veremos Con este procesador Sin embargo Qualcomm Por ahí Está tratando De convencer A los Estados Unidos Para seguir negociando Pero Esto no se ve Por el momento Y hacemos una pequeña pausa Para recordarte Que nos sigas En las redes sociales Estamos en Twitter Facebook Instagram Si aquí mismo YouTube Si todavía no te has suscrito Dale a ese botón De suscribir Y también nos puedes encontrar En Telegram Ahí tenemos un Actualy Chat Y estamos disponibles Para ti Aquí abajo en la descripción Vas a encontrar Todos los links Y continuamos Hablando De Huawei Señores Y Huawei Con su Plegable El Mate X Ahora viene Una segunda versión Y señores Viene con Todo lo que Tú necesitas Aquí vamos a encontrar Una pantalla Plegable Ahora para el lado contrario Si recuerdan Era pues Plegable Esta pantalla Pero quedaba como Totalmente descubierta Ahora no Ahora va a ser Todo al lado contrario Y ojo Vamos a tener Una pequeña pantalla En el borde También Que vamos a poder Utilizarla Y wow La bomba Lo que todos Estábamos esperando Desde otro plegable Un lápiz Que vamos a poder Colocar Internamente En el dispositivo Guardado Para poder utilizarlo Todo lo que Estamos esperando De un Galaxy Fold En un futuro Y al puro estilo Del Sidon Beat Muy popular En Tik Tok Si usted Es Tik Toker Si usted anda En Tik Tok Todavía en lo que Le queda de vida Pues Usted va a conocer Esta canción Así apareció El Samsung Galaxy Z Fold 2 Que yo siempre Le voy a decir Y solo es por un Tiempecito Hasta que nos Acostumbremos El Fold 2 Apareció en Tik Tok Señores Luciéndose por completo Y totalmente Funcional En este video Todavía no tenemos Una fecha de lanzamiento Precisa Ni sabemos Cuanto va a costar Pero por lo menos Ya lo estamos viendo Por lo menos Posando en Tik Tok En las redes sociales Como un gran Tik Toker Y seguimos Con las filtraciones Ya que estamos viendo El Pixel 5 Que también Se ha dejado ver Y miren estos Renders De el Pixel 5 De verdad Google Esperaba más Esa es mi humilde opinión No sé Cual sea la tuya Me gustaría también Conocerla Aquí En los comentarios A mi realmente Veo que Sigue la línea Obviamente De el pasado Pixel 4 Pero ya un poquito Más llevado A lo que es el Un poquito Al último Pixel Que salió Pero no sé De verdad Creo que Si ese es el tope De gama De Google Es tu gama Tope El Pixel Principal Que te va a representar No sé Todavía Como digo Son filtraciones Hay que dejar Ver como va a terminar Y también Obvio El precio Y las prestaciones Que vamos a ver En este dispositivo Pero por el momento Ve comentando a ti Que te parece Señores Y que noticia Que noticia Blackberry va a volver El próximo año Con un teléfono 5G Y con teclado físico Blackberry Va a revivir Dentro de los muertos Hombre no Nos vemos en el próximo video Hablamos Cause I miss you And I need you